Es que hay algunos que llevan mucho tiempo en el programa y todo lo que voy a decir lo conocen y hay otros que son novatos, 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 entonces, bueno, yo voy a ir contando para los novatos y lo que tenéis que hacer o tenéis experiencia es ir aportando, ¿vale? Además, como no estoy muy concentrada, pues estupendo, porque hacemos ahí ese tándem para ir aportando. Y sobre todo también, como un reto, que es lo que estamos planteando o queremos plantear este año, después de la pandemia tendríamos que aprender a hacer las cosas de forma diferente a ver qué se nos ocurre y qué podemos ir aportando. Y sobre todo, que como estamos de cumpleaños, pues después de 30 años tendremos que reformular muchas cosas, que es el reto que también tenemos a nivel internacional. que entonces, vale, ¿sabéis lo que significa música? Bueno, que no sepa que lo diga. Música Europa, vale, esto está bien quien lo diga, porque todo el mundo piensa que es música de educación, y yo también lo he querido durante mucho tiempo, pero es música Europa. Ahora que estamos con el tema de los 30 años del programa Muse, bueno, pues estamos como recuperando arqueológicamente la historia. Entonces, se juntaron Yocundi con una serie de amigos en Berna, que existe el bar, donde se juntaron una cafetería así, para hablar de todo este tema metodológico, habían estado trabajando en unas jornadas, y al final pues habrá que poner un nombre, y entonces pues agotaos como ocurren estas cosas, pues se pueden tomar algo, relajados allí, en aquella ciudad, que es estupenda, y entonces pues alguien dijo lo del tema de, 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 del tema de música en Europa. A ver, que, 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 que planteaban también, que nada más registrarse el programa Muse, se dio en cuenta que era un error, porque realmente el programa Muse no solamente es música, sino que quería incorporar todas las lenguas, todos los lenguajes artísticos, y entonces ya se acordó que, pues no pelearse con la administración, de volver a registrar el nombre, ya seguíamos con Muse, ¿vale?, pero que en este Muse se incorporaban el resto de las distintinas, y esto es importante porque también habla del sesgo, lo importante es, eh, eh, cuando uno habla joque, guay, el muse, es, incluso los que iniciaron, el pusieron, también se equivocaron, todos nos podemos equivocar, y en consecuencia todos podemos ir aportando, ¿no?, eh, para el, eh, el principio es un que plantea trabajar la inclusión educativa y social desde las artes, y hacerlo dentro del horario lectivo y presencia del profesor. Y esto es importante, sobre todo, en los que empezáis ahora nuevo el, el programa, que, que lo, lo tengáis. Lo ideal del programa es que una vez que se asume por el, el, el claustro, si se puede aprobar con el consejo escolar sería ideal, una vez que se incorpora en la PGA estupendo. No, no olvidéis decirse a los chicos, de esto luego voy a hablar, pero digo así, es, muchas veces, un, un centro nuevo, algunos que son nuevos, un grupo nuevo, se encuentra que llega un licenciado artista museo, y los niños miran diciendo, ¿esto qué es? Es, eh, porque lo has comentado en el claustro, lo has comentado en el consejo, lo has comentado a todos, pero no se lo has dicho a los niños lo que vas a hacer. Entonces es importante también que los chicos y las chicas sepan que va a llegar una cosa, eh, diferente, que tiene que irlo viendo. Eh, importante decírselo al, al inspector, al impostora del centro. Eh, una vez hubo un inspector en la Comunidad de Madrid que dijo que no entendía cómo eso del bus encajaba con el proyecto educativo, lo he contado muchas veces. Y el director dijo, no, muse. Dice, bueno, pero el bus. Dijo, ¿qué mus? Dice, esto no es el juego del bus. El inspector año tras año había creído que esto del bus era el juego del bus. Vale, muy bien, eh, estoy hablando de un caso real, no digo el nombre de él. Eh, no, el bus del juego, es decir, está muy bien, el juego de cartas, de habilidades, de número, de trabajo en equipo con el compañero. Es decir, el inspector estaba, a ver, digo, estaba haciendo, pero no terminaba de encajar como eso del bus, encajaba. Entonces digo que, eh, todo el mundo está sobrecargado. Los niños de las mismas cosas, los profes, los equipos directivos. Y a veces te tienes que reír con el inspector y también contarle que es el proyecto que se está haciendo. Y luego comentarlo con las familias. Para las familias, ya sabemos que, que no están presentes, que, que pasa así. Pero cuando trabajamos con las familias, ¿qué nos dicen? Pues que siempre que me llaman en el cole es porque mi hijo ha hecho algo mal, ya me lo sigo. Que es para algo. Eh, luego a veces también en estos momentos y con este tipo de alumnado que trabajáis, que realmente han tenido muy mala suerte de, de dónde han nacido, qué entornos, en qué situaciones, eh, es muy difícil que sus padres puedan tener a veces disponibilidad para las reuniones y cuando se convocan las reuniones, ¿no? Me acuerdo de un proyecto en Alemania que me contaba los profes, que si el padre dice que quiere reunirse con el tutor a las ocho de la tarde, porque es cuando tiene libre, que el doctor está ya a las ocho de la tarde. Digo que cuando, a veces en los modelos siempre dices, hay Finlandia, qué guay, que hay Alemania, qué guay, que tengamos cuidado, que también, eh, no sé si ganan más, pero, eh, en España tendrán es catorce horas, paga, ellos tienen doce, eh, y cuando uno carga al mes gana uno, digo que eso, y a veces es la disponibilidad de horarios y de tiempos que uno tiene, digo que todo eso hay que irlo viendo. Entonces, eh, en el tema de las familias es ver a través de los artistas cómo podemos liar a las familias, ¿eh? Eh, lo más potente que yo he visto es mi colegio, pero lo que hicieron era que los niños habían puesto en paradas del autobús carteles de papá en al cole. Es decir, cada uno había puesto los carteles y los sitios donde paraba su padre. En el garaje, en el ascensor, hay una reunión de museo, ¿qué es esto del museo? Entonces, los padres estaban como que, ¿qué pasa? Porque, ¿y esto del museo? Claro, es decir, pero era, cada niño, lo que lo había puesto era, eh, por donde pasaba su padre. Y decía, hay una reunión en el cole para el museo. Entonces, decían, ¡qué sorpresa! Es, eh, estas estrategias que te pueden ayudar. Entonces, eh, que, que busquemos esa otra estrategia, esa otra mirada. Eh, ¿qué nos ocurre a veces? Que el museo va muy bien. Y, ¡jo, es estupendo! Y todo funciona. Pero, ¿esto corre el riesgo, como a veces en la relación de pareja? Que va muy bien, ¡jo, estupendo! Pero que deja de haber pasión. Deja de haber un poquito de... Y entonces, como va todo bien, esto no da problemas. Y dejo de cuidarlo. Y esa plantita, que fíjate, es que se mantiene sola. La riego una vez y la luz. Y de pronto, ¿qué le ha pasado? Bueno, ¿qué le ha pasado? Que las cosas hay que cuidarlas. Entonces, con esto, eh, también, para los que lleváis tiempo en el programa, es, es decir, ¡jo, nos tenemos que ir transformando a la vez que estamos transformando! Y las cosas, ¡jo, es que esto ha funcionado siempre muy bien! Ya hay, y, bueno, cambia de artista. Hoy no, pero es que no me quites. No, no te quito. Porque si ha funcionado muy bien con esta artista, ¿por qué no va a funcionar bien con otro? Pero cada vez que entra una persona diferente, luego, cambia. Entonces, todos somos, estamos agarrados como mamíferos al territorio, a lo conocido. ¡Ay, que no me cambien! Entonces, bueno, el museo a veces lo que intenta es generar otras dinámicas, otro espacio, que entra mucho con todo el tema de la creación, la improvisación. Eso rompe las rutinas. Pero a la vez que rompe las rutinas, también lo que va haciendo es que te va enfrentando continuamente a que tienes que ir explorando otras cosas. Por lo tanto, lo que nosotros planteamos es que si queremos utilizar el arte para transformar, a la vez nos tenemos que transformar nosotros. Y yo creo que es algo que vosotros y vosotras sí que lo tenéis como muy interiorizado para el trabajo y hacer. Si queréis ir aportando lo que tengáis, pues digo que vais interviniendo. Bueno, a ver, ¿cuál es la clave? Que no es un proyecto artístico en el centro. Yo lo siento por los artistas y lo siento también por vuestras fiestas fin de curso, porque no ese es el objetivo que haga el artista. Es decir, el artista no se tiene que preparar el día de la paz, el día del centro, el día de no sé quién, el día no sé cuánto. Para eso, que lo hacéis mucho mejor vosotras y vosotras en los coles. Sin duda. Que el artista lo que trabaja es de otra manera, que a lo mejor no queda tan lucido, pero que lo que intenta es que todos los niños participen. Y a lo mejor el personaje principal es un niño que es tartamudo, que le cuesta hablar, que es muy nervioso y que se va a quedar bloqueado. Pero que cuando se quede bloqueado, los otros le dicen, no pasa nada, venga. Y entonces se va a ver cómo se trabaja la cooperación y otros niveles, ¿no? Bueno, nosotros tenemos muchas anécdotas, muchas cosas improvisadas y al final es que ellos sepan reaccionar. Porque aquí lo que estamos trabajando es el empoderamiento, es que no lo haces ni bien ni mal. Es decir, ¿por qué la gente que cantamos mal no podemos cantar? A mí siempre mi profe me decía, tú ponte ahí, pero de verdad es muy frustrante. Luego con Salomé, con una profesora que trabajó con nosotros, me dijo, a ver, tú no lo haces mal, ¿vale? Tú lo que necesitas es poner mucho más atención. Entonces me enseñó cuatro trucos y ahora cuando hay que cantar, digo, yo sé cantar dos o tres canciones, porque me ha aprendido. Es, claro, vamos a ver cómo empoderamos y cómo hacemos. Porque alguien que un día sube a un escenario, aunque se equivoque o que tal, y le aplaude, de ahí se empodera para algo, es, yo hago cosas bien. Y al final es eso. Y eso es lo que complementa el trabajo. ¿Qué nos dicen algunos niños? Cuando nosotros le preguntamos en evaluación que si le gusta que su profesor o su profesora esté en la sesión museo con ella. Dice, sí, sí. Y me acuerdo una vez que me decían, jo, es que mi profe no sabe bailar. Digo, ¿qué pasa? ¿Que te ríes de ella? Dice, no, yo la enseño. Claro, es, no me río de ti, yo te enseño. Pero ese niño, que es un desastre a nivel de aprendizaje, igual que enseña la profe, la profe le dice, como tú me enseñas, ahora yo te enseño. Y te reacciones de otra manera. Entonces, todas esas cosas, tenemos que ser capaces de explorarlas, de darles un tiempo, de permitir que surjan. A veces yo creo que estamos tan, lo que estabas comentando, haces también de los centros. Es decir, que no distraiga nada a los niños de que no haya un salón de acto, que no haya esto, que tal, los contenidos. Es decir, creemos que lo que hay que hacer es meterle las cosas y que creemos que con metérselas ya es suficiente. Si no lo sienten, no lo experimenten, no vamos a hacer nada. Entonces, aquí es ver que es estratégico. Yo creo que el trabajo que hacéis de trabajar por proyectos, por ejemplo, lo hay en el centro vuestro, en el Príncipe o en otros centros, digo, eso es lo que te haces, todo eso en una misma dirección. O el que hacen el Ramón y Cajal, que tú también lo viste. Claro, el tema te dicen, va, pero esto lo hace el Muse. Digo, a ver, lo hace el Muse no, lo hace la comunidad educativa, lo hacemos entre todos. Pero nosotros queremos que el trabajar de otras miradas, el incorporar otras estrategias, plantear otro espacio, cuando lo del año pasado del COVID, todo el trabajo del tema de los espacios, que lo hicieron fueron artistas. Es distinto que tú hicieras las flechitas de por aquí sí, por aquí no, a que te lo hicieran desde un trabajo artístico en el que había unos personajes que habían sido creados y que el niño veía algo más amigable. Es decir, de cómo hacemos las cosas y cómo cambiamos la mirada, es importante. Entonces, no es un proyecto artístico en el centro, el arte es la excusa para trabajar los valores. Y esto también entra en otra cosa que os genera, más a los artistas, pero también a los docentes, mucha ansiedad. Es que no nos da tiempo a terminar, es que no hemos hecho las actividades. En el Muse no somos activistas. El activismo es otra cosa y lo hacemos en nuestra vida privada. Digo activistas de hacer actividades, de hacer cosas. Lo que se trata es de generar procesos. Y a lo mejor, ahora vais a ver en talleres que, alguno de los talleres que vais a experimentar no os va a dar tiempo a terminar, pero no te frustras porque dices, ya tengo el recurso, yo ya continúo. La actividad, la dinámica, lo que me permite es reflexionar sobre la acción. Entonces, pues, eso es un elemento que tenemos que hacer. ¿Y qué tenemos que hacer? Liar e implicar. Es decir, yo decía que él era un gran liante. Y si no hubiera pasado por un loco, que él fue capaz de liar a mucha gente con esta idea de que un artista podía entrar en un aula. Es decir, si eso es algo que es novedoso ahora, en 1922, imaginar en el año 94 cuando se empieza a gestar. Es decir, que en un aula, en horario lectivo, en presencia del profesor, entre un artista. Bueno, fue un visionario, pero lo que planteaba es, si logramos liar, implicar y hacerlo sobre una base sólida, sustentada en una evaluación, en una sistematización, esto ya no es alguien que lía. Esto es un proyecto. Y cuando estás hablando de un trabajo que se hace en estos momentos en los 800 centros de toda Europa, en 12 países, y que han pasado más las condiciones de niños y niñas en estos años, tú ya no te atreves a decir que esto fue una cosa de un visionario, que esto está sustentado en el trabajo. Por eso es, hay que evaluar, hay que hacer las fichas, hay que hacer toda la documentación. Que he dicho esto, yo creo que os pedimos menos que lo que piden en vuestras comunidades autónomas y el ministerio. Es decir, nosotros hemos aprendido, los que lleváis tiempo, sabéis que antes pedíamos muchas más cosas. Es decir, a la vez que hemos ido implementando el programa, también hemos aprendido a sistematizar. Antes las programaciones eran unos tochos considerables, que podíamos hacer un manual, un libro, incluso para los artistas. Algunos que queréis estudiar y queréis estudiar y queréis esas programaciones son muy buenas. Tenemos el marco de hacer incluso un libro sobre ello. Pero hoy en día la programación solamente es la excusa para que nos sentemos juntos a ver lo que queremos compartir. Porque lo importante de la herramienta no es que lo mandéis a la fundación, es para que no nos escuche a nadie que nos está grabando. El secreto es, nosotros, a ver, claro que queremos saber lo que estáis haciendo, pero lo importante es que lo trabajéis juntos. Que cuando haga una programación, dice, yo ya he hecho mi parte, y ahora en core ya te manda la suya. Y eso no es programar. Lo que queremos es que nos juntamos, alguien del equipo directivo, el coordinador, la coordinadora, los artistas. Hay en core es que es muy fácil. Pues tenemos en una escuela, por ejemplo, en la isla de La Palma, que eran doce profes. Doce profes y tres artistas estaban encantados. Porque eso de que haya tres artistas incrementaba considerablemente el clausco. Entonces, en todas las reuniones de clausco y todo están los artistas. Claro, el nivel de un a uno que tienen, que es línea tres y son casi cien profes o, digo, porque en primaria están todos los grupos implicados. A ver, si los ochenta y tantos docentes más tal, eso es inviable. Cada uno tiene que buscar su forma de trabajar. Pero el tema es, ¿cómo podemos trabajar para ver qué queremos hacer? Porque en esto del museo siempre hay, a ver, es muy bonito y los resultados son óptimos, pero está. Lo que quiere la fundación. Que la fundación nos pide esto, 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 esto. Luego, que cuando veo los papeles, es esto, esto, esto y esto. Luego viene el artista y me dice esto, esto, esto. Luego viene el equipo directivo de mi cole, que quiere estas cosas. Luego vienen mis tutores, que quiere esto y el pobre coordinador del centro es, esta coctelera, ¿cómo logro hacerlo? Bueno, ese pacto es lo que creemos que es el museo. Cuando somos capaces de poner en común aquello que decíamos del mínimo común denominador, matemáticas yo era muy malo, no creo que era eso, es que tenemos en común. Porque si juntamos lo poquito que tenemos en común, al final vamos a crear de otra manera. Y eso al final haremos lo que estabais comentando esta mañana alguno. Pues esa otra visión, esta otra mirada y esa otra trabajar estratégicas en las que unen lo que es un modelo de educación formal con técnicas artísticas, de educación no formal y otros referentes. Porque si hoy en día, cuando además estáis, digo yo veo aquí mucha gente joven que estáis saliendo ahora de casi de la facultad, que lleváis pocos años en la docencia, que estáis en ello, tú vienes con un montón de herramientas y has visto de nuevas líneas de trabajo y normales y tal, que no terminemos haciendo lo mismo porque tenemos que remover, porque si no removemos y tal, al final, al final, si la educación no cambia, son estas estructuras económicas las que nos van a ir marcando que está bien y que está mal. Entonces yo creo que sí que realmente en este tema de valores estamos en un momento muy difícil en el que, por la crisis económica, que yo creo que no es tanto una crisis económica, sino en qué me gasto el dinero, porque dependiendo de lo que me gaste el dinero estoy apostando por un modelo y un futuro a todos los niveles. Por eso, el trabajo que tenemos que hacer tiene que ser ver cómo podemos implicar, mirar y lo transformar. Bueno, casi 30 años, porque hay esta diferencia entre 26 años y 30, porque en los 11 países son 26 años y 30 años realmente solo cumplen algunos, excepto en Suiza y en Alemania. Ahí tenéis los países en los que se está trabajando en estos momentos y, bueno, en todos los actores implicados. Desde el principio sí que se tuvo muy claro que en esto lo que había que intentar es trabajar en red, pero intentar no liarnos. Y entonces es incorporar todo el tema también de personas voluntarias, personas de prácticas, de las universidades, porque en el programa MUSE somos mucho de acción y también viene bien la reflexión. Por eso también cada vez se están incorporando más todo lo que son las universidades, que nos conviene en estos momentos con 11 universidades y con ellos la documentación que emitimos en la página web, que ya sé que no os da tiempo a mirarlo, porque sí que somos conscientes de que tenemos tanta información que a veces el exceso de información es una desinformación. Digo que pido perdón anticipadamente, pero claro, es que MUSE tiene 30 años. Entonces digo que hay que entender también que cada uno se pone en un momento y en un proceso. Pero en este camino hemos detectado aquellas cosas que hacen que esto funcione. Entonces es que tengamos una programación que hay que hacer sí o sí que tienen que estar a aprobar en cláusula, que tengan que estar los tutores sí o sí. Que lo ideal es, y esto es una apuesta, que sea el tutor en primaria el que esté en la sesión MUSE. Que ya sabemos que durante la pandemia ha sido difícil y era el que pasaba por allí. Y algunos centros, bueno, que ya sea el especialista de música o de educación física. Es muy difícil en secundaria el reto y a veces de cómo lo vas vinculando. Pero el tutor es el que puede ver mucho mejor, porque sabe cómo son sus niños y sus niñas, y puede ver mucho mejor cómo puede elaborar esas estrategias para irlo haciendo. Entonces, si está el tutor, eso transforma. Pero no porque el MUSE transforme como algo mágico, sino porque al final ese intercambio entre los tutores y los artistas, hacen que haya un intercambio que luego enriquece al tutor. Por eso también una de las demandas que tenemos que se está consiguiendo en algunas comunidades, entre ellas en Ceuta y Melilla, por el tema del Ministerio, es que todos los profesores que están dando sesiones MUSE, tienen dos créditos porque realmente están recibiendo una formación. Digamos que tienen a un especialista que les está dando una formación. Luego los coordinadores tienen más. Eso, el centro, digo que el centro tiene que notificarlo a las coordinadoras del programa, tanto en Ceuta como en Melilla, el listado de los profesores que están implicados. Bueno, el año pasado que era año de oposición le vino a ver a muchos compañeros, alguno los motiva, porque no importa que haga la formación porque me den los créditos, porque una vez que he hecho la formación ya estoy. Es decir, no importa, a veces uno llega ahí y que me den los créditos, pero vamos a hacerlo, porque al final de ahí se remueven cosas. Entonces, todo esto va bien. Esta situación no ocurre, por ejemplo, en la comunidad de Madrid o en otras comunidades en las que no se acredita en el tema de las formaciones. Ahí tenéis las 13 comunidades en las que estamos trabajando, cada uno con sensibilidades diferentes, con convenios distintos, con la Fundación y eso habla también de modelos distintos de intervención. Con todas ellas tenemos un convenio marco de colaboración que nos permite trabajar en horario lectivo y que durante la época del COVID también nos ha permitido trabajar en horario lectivo, porque salvo en el caso de Murcia, en todos los casos se nos ha asimilado como docentes y, en consecuencia, hemos sido, yo creo, que el único programa que podíamos entrar en las aulas. Con lo cual, eso significa que los docentes, los equipos y las administraciones que nos conocen saben que lo que estamos haciendo es un proyecto educativo realmente en el aula. En Murcia lo que nos dijeron era que no podía entrar nadie y nosotros le propusimos hacerlo online y lo que nos dijeron es que online en Murcia no tiene ningún sentido, porque sí que es cierto que hay que generar lo que es el contacto y el trabajo directo. ¿Alguna preguntita hasta aquí? ¿Alguna cosita para aportar? ¿Os aburro mucho? No, no, no. Pues no me vais diciendo, ¿vale? ¿Por qué? Vale. Como habéis visto, nosotros tenemos una estructura muy pequeña, la Fundación somos muy personas en una estructura. Este año están colaborando 126 artistas, cada vez son menos artistas, pero los artistas lo que pretendemos es que trabajen más horas y que tengan más dedicación. Y en estos momentos creemos que eso es trabajar la calidad, la dedicación, y gracias a lo que son las personas voluntarias. Bueno, lo que fue el origen del programa y el eje de trabajo. Cuando se puso de moda todo el tema de inteligencia emocional, había algunos hijos que me decían, ¡ay, vosotros trabajáis en inteligencia emocional! Y yo digo, bueno, ya lo pondré en los papeles, pero ¿qué es el arte sino trabajar? Todo el tema emocional, es decir, estamos en un momento en el que tienes que decir que eso lo hace. Ahora la pregunta es, ¡ay, el tema del género lo trabajáis! Bueno, si uno ve la documentación del programa desde hace 30 años, cuando estamos trabajando y todos conocen las anécdotas esas que siempre decimos, ¿no? En las primeras sesiones museo de danza los niños se ponían así para nada la mano a las niñas. Bueno, algunos se ríen porque lo han vivido. Es que hemos hecho desde el principio cómo trabajar la persona más allá del tema del género o el estereotipo. Ahora tenemos que decir que trabajamos género, que trabajamos la coeducación, pero desde el principio en el programa lo que trabajamos es las personas. Y las personas somos cada uno de una manera y únicos. Y da igual lo que a ti te guste, como sea, y tampoco nos interesa mucho, porque lo importante es lo que somos capaces de trabajar y llegar juntos. ¿No? Yo recuerdo en el Colegio del Príncipe hicimos un proyecto un año de lo que tenemos en común toda Ceuta. Que bueno, ¿qué creéis que tienen en común todos los centros de Ceuta? Pues que os imagináis, pues que no sois de Ceuta, y ustedes ya lo ponéis en el tema, pero ¿qué pueden tener en común todos los centros de Ceuta? Una diversidad de alumno. ¿Eh? Una diversidad de alumno. ¿Qué más cosas creéis que hay? La fuera de la península. Esta fuera de la península. Lo que tienen en común. Más cosas. Bueno, pues la conclusión que se dijo es que lo que tenían en común todos para no entrar en un debate que pudiera ser polémico era el mar. Porque el mar rodeaba a... bueno, es decir, el mar como elemento que nos hubiera. Con lo cual ese año todo lo que generaron tenía que ver en torno al mar. Y yo vi en el Príncipe el cuento de la sirenita representado. Cuando sale la sirenita era un pigarro enorme con una fregona amarilla así de alguna manera. Claro, todo lo que eso supuso de empoderamiento, de que al chaval le daba lo mismo, de que le había tocado el personaje, pues era. Y que los padres no protestaron porque ese era, sino este no soy yo, este es un personaje. Y a partir de que soy un personaje, as traigo, y luego al final, a partir de ahí, se ha ido generando. Pues eso es trabajar de forma normalizada ahora que nos dicen que tenemos que ir abordando todo este tema de género. Entonces, hoy lo comentaba Cristina en la comida, que a veces perdemos demasiado tiempo en definir qué hacemos y cómo, y lo que tenemos que hacer es empezar a hacer. Y esto es algo además que les digo mucho a los artistas. Hay algunos que llegan, hola, qué tal, cómo estáis, vamos a hacer un taller. Mira, los chicos aquí, las chicas allí, luego nos vamos a juntar, nos vamos a dar todos la manita y tal. Y veinte minutos después de los niños ya, bueno, nos hemos aburrido. El artista tiene que llegar, música, chicos, venga, vamos, tal. Y cuando se quieren dar cuenta ya están todos revueltos. Que en el fondo también son dinámicas que vosotros y vosotras trabajáis con ellos en el aula. Tenemos que pasar a la acción y tenemos que ver cómo hacemos. Y los debates y la reflexión está bien, pero mientras estamos diseñando algo, no estamos creando. Y tenemos que ver cómo vamos hilando esos dos elementos. ¿No? Yo había algo que siempre les decía a los profes, ¿no? Nosotros nos gusta, y antes de la pandemia lo hacíamos, antes de que empezaran los niños en la escuela, la primera semana esa de septiembre, hacer las formaciones para claustros. Porque no hay niños y podemos trabajar con todo el claustro. En Barcelona lo hemos hecho en varias ocasiones, en Nubaris me acuerdo que una vez, el día 1 de septiembre, yo llevaba una semana escribiendo hola, ¿habrá alguien? Porque el 1 de septiembre, el primer día, se constituían claustros y a las 9 y a las 10 y media y teníamos la cita. Entonces digo, venidme a Barcelona, el coste y tal, y el profesor del instituto donde íbamos a hacerlo, en el Picasso fue, que dice, mira, no sabemos, en el aula de música, que es pequeñita, no se va a notar mucho y vamos a poder hacer algo igual, ¿no? Terminamos el deportivo de al lado con más de 300 profes. Digo que a veces también nosotros pensamos en pequeño, jugando al bus, apuestas por la chica, pierdes. Bueno, digo que cuando planteábamos, fue esa semana, es estupendo. En otro sitio, en Melilla, también lo hicimos hace unos años y también fue, no sé, si es que, bueno, en el Real fue, nos faltaban aulas para hacerlo. Luego vino la pandemia y tuvimos, pero claro, es al día siguiente, porque si usted me diría lo bueno que tienen, es que la prensa tiene una cogida. Entonces, bueno, pues era todos los propios. Y algunos profes que me decían, cuando yo planteaba esto, hoy es que tenemos tan pocos días para preparar el aula antes de que lleguen los chicos, las chicas, que quitar un día no nos da tiempo. Claro es que, hombre, el aula debería estar en blanco y que lo preparen los niños. No sé si esto sigue existiendo, tenéis compañeros y compañeras que siguen trabajándolo. El aula debería de ser un espacio neutro y cuando llegan los niños que ellos decoren, que vean el espacio, que vean cómo quieren hacerlo. Y para todo eso, el artista museo puede ayudar en este trabajo, ¿no? Sí, una vez, yo quería, bueno, los que todavía no sé si tenéis museo de escuela desde hace mucho tiempo, lo que nos va muy bien en nuestro centro es hacer formación de profesorado con un artista museo. Si la pones en momentos que igual hay más tensión, debes estar evaluaciones cerca. El otro día hicimos una formación de teatro con Ana y, claro, fue maravilloso. Estuvimos una hora haciendo dinámicas que ella hace con las crías y la verdad es que nos oxigena. Es una manera de, no todo el baile, pero sí el claustro, que es como un punto. Y los maestros, nosotros sí que tenemos tutores en el aula siempre con los artistas, pero así los especialistas, pues también pueden disfrutar de una sesión. Y cada, como tenemos tres artistas, lo vamos haciendo con los diferentes artistas que entran. A nivel de formación hay diferentes modelos de formación. Una que es, bueno, estas formaciones que se hacen en colaboración con el ministerio, que son espacios, en el que hay mucho enriquecimiento porque además vais a compartir con gente de distintas zonas. Y eso siempre enriquece. La otra formación son las que veníamos haciendo siempre antes de la pandemia a través de los CPR, de los Centros de Profesores de Recursos o de los Centros de Recursos, de profesorado. A ver, está muy bien porque es la oportunidad de juntarte personas de distintos centros. Eso en Ciudad y en Medilla es muy fácil de hacer porque además todo el mundo comparte. Pues en Canarias, en Extremadura y en Castilla-La Mancha el territorio es un poco más complejo, pero bueno, pues se ha hecho y bien. Y eso es muy interesante. Y luego, algo que creemos que es muy importante es la formación en centro, porque al final hay muchos compañeros y compañeras en los centros que por su situación familiar no pueden apuntarse a un centro o a otras formaciones. Y esa formación en centro lo que te permite es esa proximidad. Entonces, bueno, es algo. Ahí nosotros planteamos dos modelos. Lo digo porque es bueno que esté el artista del centro, porque ayuda a generar complicidades. Lo que estaba diciendo Judith es muy bueno. Y este año también estamos planteando la idea de el artista formador. A ver, ¿qué es? Un artista que no es del centro y que es un artista que va a trabajar más a nivel de la metodología y de recoger nuevos recursos. Porque llega un momento en el que si es el artista del centro, nos da cierto miedo de que pueda haber cierta rutina o se pueda convertir en un taller más de desestresar. Digo, que está muy bien. Entonces, eso sí hay que mantenerlos. Y es necesario, porque también esto ayuda a lo que es todo el tema de construcción de claustro. Ahora, en todo lo que son, por ejemplo, en el, en el, en el, en el, en los que tenéis el proyecto PROA, hay una de las facilidades palanca, son todos estos actividades de cohesión de claustro. Es lo que hemos hecho en el MUSE siempre, de liar ahí, ver todos estos temas, ¿no? Entonces, el que venga alguien diferente que te plantea, que vosotros nunca habéis planteado a lo mejor hacer capoeira, y te viene alguien que viene, te abre a otras perspectivas, otras miradas, otros elementos, ¿no? Y a veces en centros que tenéis, ay, no me quites este artista, por favor, que, tal, no sé, no me quites a Maribel, no me quites a Violeta, digo que cada uno tiene así como sus artistas preferidos, de pronto ves a otro y te manda, a lo mejor esto funcionaría, tal, y no es que el que tú tengas no funciona, que es muy válido. Pero bueno, a veces el probar otras cosas, porque como lo que nos gusta es esto, que ya lo probamos siempre, y cuando pruebas otra cosita, que te pasan la comida, los viajes, y terminas siempre yendo a los mismos sitios de vacaciones. Luego, sí, te haces un viaje al año, pero al final, ay, todos tenemos nuestras preferencias. Entonces, todo esto también es ir generando, porque este es otro tema de formación. Y luego una cosa que está funcionando bien, cuando se ha hecho, y ahora queremos retomar, son los talleres que pongáis también, como en todas las comunidades, vais a tener, como mínimo, dos o tres sesiones de talleres con familias y de talleres con profe, que hagáis alguna amistad. Funciona muy bien, ¿por qué? Porque, claro, cuando el profe llama al padre, ya sabe que va a ver qué le dicen. Cuando tú haces un taller en el que hay un artista, otra gente que lo hace, el tutor y el padre están en otro plano, estamos aprendiendo. Y entonces se genera una cierta relación y tú ahí aprovechas y le dices, hay por cierto, que el diseño no sé qué, pero si lo dices de otra manera. Y a veces también. Bueno, yo creo que son estrategias que hay que irlas valorando, haciendo y verlo. Sí, bueno, también hay relojones a aprovechar lo que hacemos aquí. Es decir, esto no es lo que hemos hecho, o lo menos, es cuando volvemos de aquí, aquellos talleres que se hacen, pues hacer una sesión y hacer esos, intentar hacer a nuestra manera esos talleres en el centro. O, y por ejemplo, este año no, porque con el cambio de calentario empezamos así, como muy raro en septiembre, pero años anteriores se empezaba en septiembre y hacíamos una actividad antes de empezar, los días de estos que no había niños, pues por la mañana, pues el de los aros que me enseñó no sé quién, el de no sé qué, y cada día hacías una actividad y luego te acabamos de trabajar. Entonces, sí, alguien le dice, ¿dónde ha sacado eso? No, pues después lo sacaba de las formaciones yo mismo. No, hostia, me convivo, ni que se me ocurre. ¿Cuántas ideas tienes? No, sale sin audiovisión. Y es, yo creo que es importante que todo mundo participe, que a nosotros ahora sí que es cierto que toda la primaria tiene muse, pero hay no sé en qué, es solo tener lo superior, entonces es, bueno, no se pertenece a alguien que no es, o no es infantil, ¿no? Este año sí empieza a tocar que tiempo, pero es, bueno, si el muse es algo que suena en el cole, pero como a mí no me toca, no sé lo que es, no, pero creo que lo importante es que todo el mundo se colorece. Sí, para los centros en los que tienen, claro, todos los grupos y todos los niveles, pues es estupendo, porque, porque tengo, ¿no? Es decir, el modelo ideal era el que teníamos de 36 sesiones por, por grupo clase con tres disciplinas artísticas. Ese es el modelo que implementamos cuando se hizo el programa, el programa. A partir de la crisis económica de 2011, pues, bueno, los ajustes económicos hemos tenido que irnos ajustando. Pero en este camino también lo que hemos ido es que hacen un trabajo más también de moderamiento. Hay en algunos centros que los chavales de sexto están dando sesiones muse a los niños de P3, de P4, de P5 y van un día y les hacen un taller. Bueno, realmente estos niños que ya son del siglo XXI tienen muchas más capacidades y cuando es como trabajar, volver al tema de las estructuras rurales, ¿no? Digo que es muy bonito cuando un niño de seis años tiene que hacer un taller y ver cómo lo va trabajando, lo va preparando. Y también los chavales de institutos que están yendo a colegios a dar también alguna actividad. Bueno, es que estamos en un momento en el que tenemos que ir generando esos espacios para ello. Bien, las metas que se plantean en el museo son siempre metas de trabajo global. Es decir, pero al final esto es importante, no estamos haciendo un trabajo con cada uno de los niños, sino que queremos ver entre todos cómo vamos trabajando, cómo vamos progresando. Y siempre intentar hacerlo desde la visión en positivo. A veces vuestros informes son de verdad que para... un poco tristes. No ha pasado nada malo. Todo está bien. Entonces, ¿por qué tenía que pasar algo malo? Digo que estamos tan acostumbrados a esta sociedad tan complicada, tan urgencia, que parece que lo normal es que pase algo y deberíamos de cambiar. Entonces, digo que si nosotros somos capaces de cambiar y pensarlo todo en positivo, al final lo iremos abordando y irá cambiando. Bueno, hay muchas cosas que como voy diciendo, pasaremos la presentación digamos para que ya lo tengáis en lado. Un tema importante, lo que es la participación activa. ¿Qué entendéis por participación activa? Cuando nosotros le pedimos a un docente que tiene que participar activamente en una sesión, no sé. Es involucre, ¿no? ¿Qué? ¿Se involucre con los niños en sesión? ¿Qué participa? Sí, pero ¿cómo participa? ¿Sea uno más? ¿Sea uno más? ¿Sea uno más, cómo? Pero también, ¿a nivel con los niños en sesión o también con el mismo artista para la hora de programar? Eso es lo que estoy preguntando, ¿qué es? ¿Qué es participar? ¿Qué puede ser todo? ¿Eh? Yo pienso que a los niños, tanto a la hora de llegar a los niños como a la hora de llegar a la artista. Claro. Porque lo que se la puede conseguir, es justo, ¿no? Pero... No sé si ir hablando, digo que... Había se mató la mano, ¿no? No, era para ver si salió. Ah, el frío caliente porque se quejaban y no sabíamos si quizá apagarlo... Sí, porque sale frío caliente. Los profesores tienen que participar en la medida en que se sientan cómodos. No podemos cortar... No tenemos que tener un maestro que se siente y cree un libro mientras hacemos la sesión. Eso es lo que no debe ser. ¿Qué debe ser un maestro? ¿Se puede poner a hacer actividad con ellos? Se le apetece y se siente cómodo. Y eso le significa que va a estar incómodo o que no. Es mejor que esté en la sesión, colaborando. Yo creo que cada uno debería ser consciente de lo que se hace. Esa sí que es la participación, se confiere de lo que se hace. Pero cada uno mucho me diga. A mí me cuesta. Yo si estaba en una sesión con los niños y si tengo compañeros, los profesores van a ir por ahí en medio, pues a mí la verdad es que me da igual. Siendo maestra de lectura, lo que sea, lo hago. Entiendo que hay maestros que por su forma de ser, a lo mejor, eso lo están pasando mal. Y en esta situación, a lo mejor, está mejor observando, valorando, dando apoyo al artista. Creo que, menos estar leyendo un libro o salirse de la creación, porque eso no va conmigo, eso lo hace un artista, creo que debería ser un poco el respeto. A su opinión, a mi mano. Participar en la actividad, ¿no? Entiendo por parte de la actividad como participación viva, y constante. En cualquier momento se está creando sinergias entre todas las partes. ¿Alguna pasita más? Yo creo que el problema viene siempre, porque a lo mejor un centro ha decidido participar, o que un tipo de testigo ha decidido involucrarse en esto y cree en eso. Y no nos ha hablado, y se ha tratado en el campo de la ciudad, y en la ciudad, pero luego te encuentro con el problema de que el doctor que ha traído ahí, que esto es una novedad que no es cualquier impuesto. Entonces, a mí me ha pasado también, en algún caso, muchos profesores, que se han trabajado en la formación de profesores, y es verdad que la inmensa mayoría del claustro se involucró en la actividad, y no estaría aquí en la final, en la final, pero para mí fue muy frustrante ver un grupito de quince señores profesores de la doctora Biblia, a mí un poco, pues lo que pasa en el barca, es decir, que se ha quitado del fondo, entonces, si han visto esto, ¿por qué no se implica? Porque eso solo se lo ven, un poco por respuesta, por generar, ¿no? Si hay un proyecto de centro, si hay... Pero ahí es donde no sé los recursos que tenemos para... A ver, si hay que ir en un terreno, si hay que ir en un terreno general, entonces, nos faltan recursos para ilusionarla, por mejor. Yo tengo de acuerdo con lo que ha dicho él, que también ha sido de lo que ha dicho él, que realmente, a lo mejor, hay personas que no se sienten cómodos por eso, por lo que no, que son más civiles, o porque... Pero bueno, que estoy colaborando de alguna manera, también puede... Eso, no ir de la casa, no ir de alguna revista, pero colaborar de otras formas, y también incluso trabajar con esa artista, pues, nosotros también le podamos contar, que la artista después sea la que hay, pero que se puede trabajar otro. Y que cada uno no lo entiende. Sí, no, de personas que no se sienten, no, de personas que no se sienten, no, de personas que no se sienten que la vida, no, de personas que no se sienten que la vida, no se sienten. Ese es el problema, cuando te cae uno, que no sabe por qué te cae un grupo y quien no se lo cree. Pero ahí viene el problema, porque yo creo que hay esos profesores con diferentes talentos, o formateros, o personalidad, y el problema es cuando es alguien que viene y en el centro hubo una vez a alguien, le saco un libro, porque estaba en un ser, y ahí le tocó sucesión, y pues, ese es el problema. Entonces, eso es difícil. Cuando alguien no se lo cree, es difícil. No quiero organizar mucho, pero... Luego eso también tiene su repercusión a la evaluación. Porque esos tutores les vamos a pedir que evalúen un programa. Y nos pasa mucho, ¿no? Las evaluaciones son, pues, muchas quieras. Yo no sé, yo a lo mejor yo te tenía que evaluar también aquí. Porque yo no soy un programa, pero yo no soy un mujer, pero no voy a hacer lo que quiero. También para los críos, las crías tiene que ser como... Ay, perdona. ¿Puede alguien? Que tiene que ser como raro el hecho, yo me pongo en su piel, a lo mejor estar allí los veintipico, y tener a tu propio allí, tú haciendo, tienes que hacer algo como si quede, y estar allí tratado como si... ¿no? O sea, tiene que ser como... Bueno, pues, ¿eh? O que puede llevar, ¿no? ¿Socó? Yo creo que es un niño, y que también para los mismos niños. O sea, yo creo que tu maestro de todos los días, y ver cómo te... Algunos de los otros te implican también, y bailan o a hacer esa potencia con ellos, o le ponen la música, la misa, o que lo vean también, no sé, en relación con alumnos, también su familia, porque los niños los cantan en casa. Pues entonces ha hecho tal. Yo creo que... Espera un momentito. Hay quien está levantando la mano y que está interrindiendo. No, 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 no. Digo, que si no levantamos mano, pues, el que se lance, porque a mí la compañera ha levantado la mano, entonces, le dejamos a ti, luego continuamos tú, y nos vamos lanzando, porque lo que se trata es de compartir. ¿Te parece? Yo quería decir que a lo mejor es participación activa, pero tú has hablado de la programación, y yo creo que, por ejemplo, mi centro lo hace a todo mal, porque es cierto que la programación sí que no nos ha centrado a la cucha de estudios. En mi caso, yo misma como coordinadora, con la artista, pero los tutores no han participado en esa programación. Entonces, sí que es verdad que le entrega la actividad, pero también son... No saben realmente... Ha llegado la artista y he hecho lo que me toca, entonces... Claro, por eso la clave está y todo lo que decís tenéis razón y el tema es... A ver, yo lo comparo siempre. Todos tenemos claro los mandamientos y las leyes. No matarás, no robarás nada. Pero eso, ¿cómo se consigue? Entonces, en el programa tenemos muy claro que tiene el deber ser. Y luego eso, ¿cómo se consigue? Y eso es el día a día. En eso y en todo. Entonces, en este elaborar estrategias, ¿qué planteamos en la metodología? Que antes había más tiempo y ahora lo que pasa es que tenéis menos tiempo. Digo que antes no estabais tan saturados en los horarios y había tiempo para coordinaciones. Bueno, digo que los que lleváis tiempo en educación pues sabéis cómo han sido estas cosas, ¿no? Lo ideal es que cuando uno hace una programación lo puede hacer alguien del equipo directivo, la coordinadora y los artistas. Cuando tú haces esa programación, luego tú se la mandas a los tutores y entonces se manda a cada tutor y se le dice a cada tutor mira a ver cómo lo puedes aplicar y el artista se reúne con cada tutor. Hoy en día en el que tenemos todo el tema de mando un correo electrónico es algo que tenemos que hacer. Te mando la programación, mira a ver qué quieres aportar y qué quieres hacer. Y eso es una tarea básica también que le toca muchas veces por una parte al coordinador, coordinadora del centro y también al artista. Es decir, como es fácil tener los correos electrónicos con todos los maestros, pues mira, esta es la programación que hemos consensuado. ¿Cómo la podría alcanzar en tu aula? ¿Qué es lo que quieres trabajar? ¿Cómo quieres hacerlo? Porque vuelvo a decir lo que he dicho antes, la actividad que hagas es la excusa para conseguir, claro, si yo he dicho que voy a trabajar en temas de, no sé, de silencio, la tutora, es que mi grupo, están todos, ¿no? por favor, que necesito, claro, no tiene ningún sentido. Un año que en un centro querían trabajar en silencio, el colegio fue un espacio de silencio, estaba muy guay, pero en otro centro le dices, no, mira, es que los grupos, entonces yo creo que eso es una labor que no cuesta nada porque técnicamente, es decir, una vez que tenemos la programación, mandársela a todos los compañeros, oye, échale un vistacito a ver qué os parece, ¿vale? Con copia al artista, te digo que es una estrategia que los coordinadores no cuesta mucho mandar, no cuesta la programación que hemos elaborado, échate un vistazo, ponéis copia al artista y cualquier cosita decir al artista cómo lo queréis avanzar. Porque antes, ¿qué ocurre? que el tutor se reunía con los artistas y luego me vuelvo a reunir y me da tiempo de tomarme un café, pero hoy en día es que vas de uno en otro, en otro y no tienes tiempo, que antes sí había para ello, pues el tema ahora es pues te lo mando por un correíto, tú me dices y lo vamos haciendo. Ese es el problema, el problema del tiempo, la gente que todo el centro está haciendo, es el problema que yo y no se toma, yo lo he gustado porque en muchos proyectos muy interesantes no se valora o no se trabaja o no se aceptan como se deberían de aceptar por parte del claustro, de una manera optimista, de una manera vamos a colaborar, no, es una manera un poco como a veces como castigo. Yo por ejemplo, mi gente esta semana ha venido la consejera de la consejera de la consejera de no sé qué, una entrevista en la radio, un tal, meterles en decirlo a los que son esto, de su vida de la masa, no va a ser en la música, meterles a los compañeros como policial en decirles vamos a repasar algo que podría ser bonito creado entre todos, al final se convierte estos programas como muchos de los centros y al final el poner una formación para docentes que es como si nosotros no los echemos pero a de dos a tres hoy y los entiendo en el sentido de que no los critico, que tienen una carga de colaborar pero mirad, lo que yo estoy planteando es que trabajemos de otra manera, por eso he de aconfirmar lo de Manuel Pacheco, Manuel Pacheco se ha metido en muchos proyectos, vale, pero, y el año pasado tenía un programa Erasmus muy guay, cuando vinieron los del programa Erasmus ¿quién fue quien hizo todo el trabajo ese día? El Museo. De Erasmus. Bien, lo que quiero decir que es un proyecto Erasmus del colegio, que el programa Museo no está dentro del proyecto, pero que cuando vienen todos los de la red, tal, está ahí. Con esto lo que te quiero decir, a ver, está bien que el centro y la directora Maribel tienen muy claro cómo enlazar. Es que el Museo debe de llegar a ser no como un programa más, sino como una estrategia de trabajo. Sí, claro. Vale, entonces es, si nosotros vemos que el Museo es una estrategia, una metodología, ¿qué haces? Porque ya lo veo. ¿Qué me va a venir la consejera? Estupendo, porque la consejera fue profe en un cual de Museo, y ella es muy Museo, ¿vale? No sé si eso lo conocéis en Extremadura. La consejera es Museo, vale, digo que en Extremadura. en el primer encuentro de ella de consejera, pues nosotros le invitamos a que la invitamos y ella vino, y entonces pues ella se presentó en el Lope de Ayala, en Badajoz, con 700 niños y las familias y tal, y entonces fue y con su la consejera de Educación, saludó a todos y dijo, bueno, me disculpáis, pero voy a hablar con los niños porque hay más. Yo aparte de ser consejera también soy maestra y lo que, para no aburriros, voy a contar un cuento. Entonces contó un cuento de un niño que era un niño de estos que, hiperactivo, ¿tenéis todos en los coles? Niños hiperactivos, era un niño muy hiperactivo y siempre estaba esto, poniendo, pata, pata, y entonces todo el mundo era, está de aquí, no sé qué, ya llegaron, le hicieron el diagnóstico, le diagnosticaron, le medicaron y tal, y que cada vez ese niño el problema era que estaba más tranquilo, pero estaba más triste y cada vez estaba más gris, más gris, más gris, y ya no era el color de la piel, sino que era más gris, no se conoce ese encuentro, pero qué pobre. Y entonces, claro, estaban ya todos preocupados, pero ya lo habían conseguido tener estupendo. Entonces, claro, en esta situación que llegó un programa que había firmado la consejería y entonces, pues que el niño, cada vez que estaba en ese programa, pues que de pronto que ya se le encendían lucecitas y cosas a él y a todos los amigos y entonces, porque estaban todos como muy revueltos, muy inquietos, muy nerviosos, pero el niño que cada vez era más gris, más gris, pues empezó a coger el colorcito y la consejera dijo, ¿y sabéis qué programa es a ese? Bueno, digo que es una anécdota, entonces es, si conseguimos pensar en música como estrategia, no como programa, o lo hemos hecho. El objetivo final de la fundación y del programa vamos a ir a desaparecer. Eso cuando lo digo de mis compañeros me dicen, bueno, Ramiro, nos vamos a quedar todos en el paro, ya está, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque se hayan incorporado. Mientras tanto es, con esta realidad que podemos hacer, entonces, vosotros conocéis vuestros claustros, vuestros compañeros, tal, hay gente que está en entrega, otros que no, otros que acaban de llegar, cada uno, otros que ya están de vuelta, digo, cada uno son. Entonces, no nos preocupemos por, ay, tenemos que llegar a DVD, sino, hemos dado un pasito y hemos avanzado algo. Y en esto es, un poquito en la línea que hablaba Cristina y es clave, cada adulto que está en el programa Muse tiene que estar a gusto. Y tenemos que ver cómo. Y a partir de ahí, lo común era hablar de estrategias. Entonces, yo en estos años de Muse he visto muchas cosas, muy duras. Yo llegué a un claustro a hablar del Muse y me dijo, una que acababa de salir del equipo directivo, ¿estás con nosotros o con ellos? Yo dije, no sé que voy a hablar de Muse porque convivencia y tolerancia en este ambiente. No sé. Vale. Digo un ejemplo de una situación, había un problema de claustro, una situación y entonces, pues tal, yo, comenté mi aventura y dije, mira, ya nos dejo ya con la situación. No sé qué es. Tenemos otro centro en la comunidad de Madrid que el claustro aprobó el programa Muse y una profe dijo que se acogía su libertad de cátedra y que Muse no iba a dar en su sesión. Pero el director dijo que era el director que se había aprobado y que él. Y después, esa profesora lo había dicho muchas veces. Se sentaba, se ponía a leer, no a corregir, se ponía a leer y a veces el hora y el semana. Pero, al cabo de los dos tres años, pues, una artista, la artista que estaba en el centro, Eva Isanta, que la conocéis por esto de aquí, si en viva, pues me llamó y me dijo, he triunfado. Dijo, bueno, mira, contármelo. Entonces, ¿qué me dijo? Pues mira, hemos terminado la sesión y me ha dicho, qué interesante es lo que has hecho. Me lo tienes que contar a ver si el próximo día... Claro, le costó tres años. Pero, lo que quiero decir es es que el milagro no existe y la magia no existe. Claro, ese cambio que hizo, que era muy buena docente, ella era muy buena profesora, pero de una determinada escuela, de una determinada área, que de pronto se dio cuenta que podía hacer y que eso ayudaba a algunos alumnos que se le quedaban descolgados, pues ya hizo. Y a veces, nuestra labor como educadores es eso, el conseguir que alguien mire de otra manera. Porque un artista, no sé, en una hora a la semana no cambia lo que vosotros decís que hace el muse. Pero lo que está removiendo y en ese remover, al final, generamos un proyecto y cambiamos. Es que, lo decía el director de un centro, es que, claro, es que como que llega así y de pronto, muchas veces hay en centros que empieza el programa, que no hay, bueno, que dicen, ay, qué guay, el director nos trae un programa que trae personas para hacerlo, porque algo me quitará. Claro, cuando, yo además, vamos y les decimos, sí, sí, esto quita trabajo. Usamos los deditos y recordáis eso, se quita trabajo. Claro, cuando se quieren dar cuenta que no te quita trabajo sino que tienes, tú estás viendo cosas. Entonces, bueno, es una herramienta para ver si movemos todo esto que es muy complicado. Últimamente, también, yo creo que mucha gente ante la situación que hay de paro y tal, pues que hace oposiciones a magisterios con poca vocación, hay algunos que vienen de currículos bien raros, sobre todo en secundaria, digo que, claro, es que el mundo es complejo. Entonces, es una herramienta, no es un milagro. Entonces, bueno, ver cómo vamos generando, pero a la larga que se va haciendo. Cuando yo hablo del tema de la participación activa y cuento también el mismo caso siempre, pero como hay muchos nuevos, es, fuimos a ver con la, en Cataluña, el programa durante los 10 primeros años lo coordinaba por parte de la Generalitat del Departamento de Educación, lo coordinaba y estaba una inspectora, entonces, pues, fico a la inspectora, no avisas, te presentas allí y entras con la inspectora en la clase. Y, veo, la pobre artista sufriendo con los niños que estaban todos como locos y la profesora, igual que estáis, a lo suyo, despistado, corrigiendo. Y entonces yo dije, uy, esto no es muy músico. Y, claro, y por otro lado, la inspectora, a ver, que tenía como, insisto, diciendo, a esta la voy a nombrar yo, a Ramiro, ya le voy a decir yo, que tiene que estar participando. Bueno, pues terminamos la sesión. Rosa María Girbao, no sé si tú la has llegado a conocer Judith. Vale, pues termina la sesión, suena el timbre, los niños, tal y cual, y entonces viene el artista y me dice, ¿qué tal, Lola, tal? Dice, ¿os habéis dado cuenta? ¿os habéis de cuenta? De que ellos hemos dado cuenta. Claro. Dice, bueno, no de la estrategia que tenemos. ¿Qué estrategia? Claro, que hemos pactado que el profe no haga caso, porque es la única forma que yo puedo conseguir trabajar con el grupo. ¿Cuál era el problema? Estos niños habían tenido la suerte y la desgracia de tener a la tutora en primero, en segundo y en tercero. Con lo cual, ¿qué significaba? Que cada vez el artista decía algo, ¿los niños a quién miraban? A la maestra. A la maestra. Claro, entonces no conseguimos. Entonces, la única forma es eso. Claro, la maestra cuando se acerca, dice, fíjate este O y tal, es decir, ella no estaba corrigiendo exámenes, ya estaba tomando nota, haciendo y tratía una estrategia. ¿Cuál es la clave, por lo tanto, de la participación activa? Porque lo que ha dicho el compañero, que pactemos cómo queremos hacerlo. Y como somos adultos y mamíferos, que somos territoriales, pues es decir, ¿tú qué quieres? Ah, mira, yo, yo quiero estar sentada, yo aquí sentada, es lo que me han enseñado y tranquila. Yo lo que voy a hacer es observar. Os voy a respetarlo, porque el que observa y ve, ya le viene el gusanillo y un día se te pone. Y hay otros que dicen, ah, mala suerte, eso le canta a los artistas. El que dice, mala suerte, yo voy a ser un niño más. Y le dicen, hombre, doctor, pero tampoco es eso, es que me estás hablando, es que me estás remoroteando y tal. No, claro, es que es la oportunidad que yo tengo de interactuar con estos niños de otra manera y de cambiar de rol y con eso yo trabajo. Entonces, ¿qué es lo que planteamos continuamente? El artista y el tutor tienen que pactar como quieren hacerlo. ¿Para eso no hay tiempo? Pues es cierto. Es necesario, sí, aprovechar esos espacios de café, ese generar, ese hacer. Nosotros insistimos mucho a los artistas en que busquen esas complicidades, ese trabajo. Y vosotros por un lado también lo tenéis que hacer y ahí hay una parte también de equipo directivo que muchas veces el equipo directivo es importante porque el motor y otras veces es al contrario. Claro, como dice la directora, claro, ya que me lo dice, entonces es contraproducente. Hay que encontrar los equilibrios para hacerlo. Pero en todo tanto es generar como espacios para los artistas y además creemos que es una buena práctica que si desde los centros por ejemplo lo valoráis es que cuando uno llega a hacer una sesión deje siempre al final cinco minutillos para que los niños evalúen cómo se han sentido, para que cuente cómo se han sentido. Y entonces siempre es decirle al tutor y luego al final, a la tutora, luego al final tú nos dices también cómo lo has visto tú porque aquellos que no están como muy implicados cuando sienten que tienen que participar observan y cuando claro, lo tengo que hacer porque me han dicho ¿qué ocurre? Que al final observan y se dan cuenta porque lo que yo he descubierto en estos años de trabajar con profes es que no sabéis estaros quietos. A ver, eso es estupendo pero es o haces algo porque tú estás siempre acostumbrado cuando estás con los niños a estar haciendo cosas y si no esto lo ocio el tal y cual y tienes un montón de recursos para ir aprendiendo. Entonces, a veces lo que ocurre es que los dos adultos no saben qué hacer. Entonces, bueno, yo la dejo y no le cuento. Yo te dejo en una reunión también una vez me decía pues que tengo una tutora que hay que ver. He tenido un conflicto dos niños pegándose y ella ya le vale. Bueno, cuando luego tienes la reunión sabéis que tenemos la reunión con artistas y luego con docentes y tal. Y entonces, pues qué tal todo y tal. Y una tutora que cuenta y dice pues el otro día una situación súper violenta dos niños pegándose yo no hacía más que mirar al artista y la otra no me decía que interviniera. Claro, cuando es sucesión y lo hace ella yo la miraba bueno, ¿cuántas veces como estamos tan agobiados como por otra parte respetas tanto al otro compañero no te das cuenta que tienes que trabajar de otra manera? Pues yo creo que en eso la gente que viene de trabajar más desde lo social y desde el área artística pues también interactúas de otra manera. Yo qué sé, la gente que viene desde lo social dice otra cosa. Entonces, todo eso hay que ver en esas reuniones que lleven a coordinaciones. Lo importante es hablar. No estamos conquistando nada, no tenemos ningún examen, no vamos a llegar a LVD, no tenemos que sacar nota. ver cómo vamos pudiendo cómo se va haciendo, pues a veces en las formaciones es muy frustrante. Yo me fui una vez a Bolaños de Calatrava en Ciudad Real a una sesión de 45 minutos para el claustro para hablarles lo que era el programa Museo porque el director se empeñó que había que ir. Yo me conquistaba de mi pueblo. Y cuando estaba aquí a los 10 minutos se levantó un profe y me dijo no sé si me puedo ir ya la hora de exclusiva. No sé si me puedo ir ya porque tengo que recoger a los niños. Yo puse mi idea en el director. El director. Este se fue. Al rato otro. Es que no sé qué tal. El director callado. Claro, el quinto que preguntó le dije hombre, yo he venido de Madrid 186 kilómetros para hablar una hora. Ustedes están en su hora. No lo sé. Claro, pero de ahí, de esa situación de conflicto que se provocó un conflicto en el centro que llevó a un cambio de equipo directivo y en su fue ahora en el que todo lo que había allí de generar de cosas se cambió. Porque si usted tiene el programa sí o no nosotros dijimos que nos íbamos porque en esas condiciones no íbamos a implementarlo y eso generó que al final lo hemos perdido por vosotros y tal. Bueno, digo que en el fondo vamos a remover algo que cambie. No sé si sería lo más pero por ahí es un poquito es la participación activa pasar, hablar e ir buscándolo y nos conforméis. Si queréis cambiar las cosas hay que hablarlo. Todo lo que se habla se soluciona. Y en educación yo creo que yo lo que percibo en los claustros es que todos se callan. Se suele callar más que hablarlo. Por respeto, por tal, porque no hay tiempo entonces bueno, se puede hablarlo y gustarlo. Bueno, para los que llegan nuevos esto lo tenéis claro que hay que tener la PGA, que hay que aprobar el ingestro, consejo escolar, el inspector, los jefes de estudio, la jefatura de estudio siempre está encantada con el tema de los horarios. Aquí sí que es importante decir lo mínimo que tiene que ir un artista son tres horas al centro, lo ideal es tres, cuatro horas porque de esa forma uno consigue implicarse con el proyecto del centro. ¿Dónde lo vinculo? En cualquier área. En un principio cuando se diseñó se incluía en todo lo que era el área de artística. Estamos hablando de un momento en el 2001 en el que había tres horas de artística a nivel de todo el territorio del Estado. Luego ya empezó a cambiar y al final ya unos eran tres, otros cuatro, otros cinco y ya se hizo un poquito todo el planteamiento. Pero con este camino lo que hemos visto es que como no estamos trabajando en el área artística, como no estamos haciendo artista, como es un programa de valores y puedo reforzar los contenidos, lo puedo vincular. Tenemos un centro, un instituto en Sierra Minera en Murcia que el programa Museo lo vinculó todo el tema a la área de matemáticas y de biología y lo vincularon el tema de danza y teatro. Entonces trabajaban la biología con el teatro porque igual que tienes personajes en el tijote y tal, tienes moléculas, tienes partículas, tienes no sé qué, bueno, porque no, son personajes. Entonces bueno, pues los personajes y todo lo que hacían los niños aprendieron mucho del trabajo y todo el tema de la matemática que coincidió con el año internacional de las matemáticas, todo el tema de la trigonometría con la danza, los espacios, bueno, entonces lo puedes ir planteando. La Comunidad de Madrid nos pidió hace unos años que lo hiciéramos todo en inglés, pues los artistas planteaban a los artistas con un perfil que hablaba en inglés y lo metían dentro del horario de inglés, en acción tutorial, por lo que se puede ir regulando. Cada uno decide. Ahora, si metemos toda la sesión Muse en las horas de educación física, eso no es mi Muse, educación física al final digo que te sacrificas y yo cuando hago mi trabajo y bueno, no tiene ningún sentido el trabajo porque puedes ir trabajando en la misma línea, ¿no? Entonces, tiene que estar dentro de lo que es el plan de convivencia, ahora yo creo que también con la ley se abren muchos espacios de trabajo para irlo haciendo, ¿no? las disciplinas, la disciplina que cada uno tiene que elegir la que mejor se adapta, pero a veces esto no es a la carta, hay sitios que es fácil encontrar artistas, pero bueno, en Cielo de Melilla sabemos los problemas que hay porque, bueno, las ciudades están aisladas y que no hay una vida cultural es muy difícil encontrar a veces profesionales, ¿no? En otros sitios es más fácil el hacerlo, ¿no? Bueno, cada uno tiene que tirar no tanto la disciplina también, sino a veces enganchar con lo que es el profesional o el tipo de trabajo, ¿no? Bueno, esta participación, la coordinación del centro, bueno, realmente es la persona más importante porque estás en medio de todo y porque la mayoría de las veces no tienes la disponibilidad horaria para poder coordinar que antes se tenía y antes los coordinadores tenían unas horas para poder coordinar el programa y en la medida que eso no es posible cada vez más los coordinadores y coordinadoras son miembros de equipos directivos y en algunos casos gente que ha sido coordinadora y hay muchos que están en equipos de dirección como Cristina o otros digo que a veces bueno, yo no sé si esto la ayuda da impronta o el tener tantas dificultades al final dice bueno si me cae la dirección da lo mismo yo ya tengo el tema ¿por qué? pues porque los artistas quieren un horario los compañeros quieren un horario y es difícil de encajar pero el tema es si esto lo tenéis que incluir meterlo así por trazador a lo mejor no es el proyecto que necesitáis en vuestro centro y lo que tenemos que ver es que encaje que no sea un proyecto más y que sea una dinámica que nos ayude a ir generando procesos ¿no? bueno las tareas del coordinador lo tenéis ahí el coordinador a ver pone que es el que realiza los informes y memorias es el que lo redacta realmente quien coordina el programa lo que tiene que juntar es a los cultores vienen a reuniones de ciclo como lo tenéis establecido y recoger el curso de que es el trabajo que ahí se tiene que ir realizando ¿no? bueno asistir a las formaciones colaborar y difundir lo que es la programación las reuniones nosotros dejamos de pedir órdenes del día y las actas porque ya bastante trabajo tenéis pero que no se pida actas como se pedía antes de las reuniones no significa que no se hagan digo que en esto también esto es como cuando preparas un maratón si alguno corre o no, no esto es fácil yo a ese ser este me apunto con los amigos llegan muertos no tienes que hacer un entrenamiento y al final luego todo sale perfecto y hay que perder mucho tiempo en hablar y trabajar para que luego vaya rodado entonces al principio hay que ponerse las filas en todo este tema ¿no? por el tema de las familias ya hemos hablado ahora la idea forza de este año que no sé si todos ya lo conocéis es el tema de miradas transformadoras para la acción sí que planteamos que después del tiempo de pandemia sería necesario algo de jugar con todo el tema de la acción tenemos que volver otra vez a animarnos a remover ¿no? y la idea de trabajar con el contexto de trans ¿vale? tanto para el tema de transgénero el tema de los transgénericos y trabajar el tema medioambiental pero también todo el tema de la transformación del tema de la trascendencia de trabajar los valores lo importante lo necesario ¿no? y todo esto también lo vinculamos con la acción con la idea de vamos a presentar proyectos algún proyecto solidario como está aquí José ¿cuántas tú de proyectos solidarios? para que no se nos estresen más versión dos minutos ¿no? sí sí, sí por favor le mandamos la chuletita para que vean los proyectos del año pasado y vean que no es mucho más trabajo pues sí que es cierto que el año pasado con la idea fuerza como tal que teníamos era el objetivo de la idea fuerza era participar en este proyecto solidario será que muchos centros entendieron como esta parte de solidario exclusivamente con recaudar fondos con una parte económica y en verdad que a lo mejor nos explicamos en algunas cosas pero bueno el objetivo de crear proyectos solidarios es que pensamos que simplemente el trabajo del Muse ya tiene una parte de solidaridad lo que es en el trabajo en cuanto a que no tiene que ser solamente sobre el concepto de solidaridad no tiene que ser solamente económico sino que también puede ser una concienciación o una visibilización de ciertas realidades y al final en el Muse en muchos de los colegios en los que se trabaja pues el trabajo es por trabajar valores en contra de género como el día de hoy o trabajar en convivencia trabajar valores en el sentido amplio de la palabra ¿no? entonces simplemente por así decirlo como por visibilizar una parte más de lo que el Muse puede aportar en cada centro sí que es cierto que lo que ofrecemos a los centros es o la propuesta ideal o inicial sería que o bien el Muse se uniera a algunos proyectos que ya los centros de POSI hacéis porque en general algún proyecto que hay durante el curso se quedará incensado y se quedará en marcha hay otros que tienen uno otros que tienen diez y otros que tienen ninguno pues no pasa nada y que el Muse de alguna forma pues se conserque también en ese proyecto solidario y que en el caso de que a lo mejor o no lo hagáis o no consideréis que lo hacéis pero también lo hacéis pues que el Muse pueda aportar también y potenciarse en ese proyecto solidario no obstante si también consideráis que a lo mejor o sea por ejemplo hay ciertas comunidades autónomas que tienen sus proyectos que han decidido en el grupo de artistas por ejemplo en el día de ese caso que sé que están trabajando buscando información sobre la visibilidad visibilizando la enfermedad del INE que la trafican mosquitos no sé qué bueno la garrapata perdona la garrapata eso la garrapata me he ido de animar entonces pues ellos por ejemplo además de a lo mejor los proyectos que tiene el colegio el propio Muse sí que ha propuesto a 4, 5, 6 colegios no sé cuántos son trabajar en torno a esta idea pues bueno al final es que en el como centro lo que van a ver todo el rato que comuniquéis que habéis entre centros de artistas hacia dónde va ese proyecto solidario pero sí que es esa idea de poder aportar desde el Muse también en esa línea y en relación con la idea de la fuerza de este año no es que vaya directamente relacionado pero vamos para el caso pues para poner en acción cosas hay que también más relacionados cuando el año pasado lanzamos el día de los proyectos solidarios estaba el volcán de La Palma y que es como contamos que la escuelita que teníamos en La Palma se la comió el volcán los primeros días pues todo el mundo se se organizó con La Palma y ya nos escribían desde la escuela que estaba la montaron en almacén y tal y ya no queremos tantos proyectos solidarios porque nos están dando tantos mensajes y tanto que nosotros tenemos 60 niños entonces ya no saben ya no pueden contestar tantos mensajitos y tantas cosas digo que un ejemplo ¿no? pero por ejemplo les contamos lo del proyecto solidario que pusieron en Ceuta hace un par de años del tema de la adoración de Medudor a Osea y contamos la experiencia bueno lanzaron una campaña el colegio de Alexander dinamizaron un montón y se consiguió incrementar un 30 o un 40% de donación de médula a Osea en Ceuta que eso es muy importante a partir de que eso lo hicieron este año en Canarias lo han cumplido tus compañeros y están trabajándolo también digo que a veces son bueno me aprovecho hago alguna idea y hago algo que pueda hacer y el museo lo que me permite es hacerlo de otra manera todos tenéis mercadillos solidarios seguro que tenéis mercadillos o mercadillos solidarios pero claro ¿qué ocurre? la mayoría de las veces estas cosas lo que termina uno es que sirven para hacer y quitan más aquí está muy bien ya me quito los juguetes viejos las cosas que no me gustan y tal lo que aquí planteamos es bueno a través de los artistas podemos hacer unos cuadros unos dibujos podemos hacer algo que tenga realmente un valor y vender esos productos o lo que podemos hacer es montar un festival y cobrar la entrada digo que es lo mismo pero no es lo mismo cuando nosotros hablamos de los proyectos solidarios el trabajo que estamos haciendo con escuelas en Senegal es distinto el decir uy pues mira esto que me sobra esto que no tenga mandarlo que al final estás haciendo más caridad nosotros lo que tenemos son lo de los pueblos solidarios que no lo hemos contado esta mañana si veis los boys que habéis cogido algunos esta mañana tienes todos un mensaje porque al niño le dices vas a hacer un regalo a otro niño entonces eso bueno yo le doy un boli y hago caridad cuando tú ese boli le pones un mensaje ya es un boli viajero pero tú ya has pensado en esos niños es lo mismo pero no es lo mismo el otro lo que decir es un regalo no algo de alguien del primer mundo digo que todas estas cosas dependiendo de cómo lo hagamos pues yo creo que se consigue no te hicisteis la campaña aquella de África más cerca que era todo el mundo con las negritas las muñecas todo eso que hizo Maite bueno Maite se puso a vender que hagamos a mañana de ella entonces le dio eran unas negras que se habían hecho unas muñequitas y tal a ver escribas por la calle pero con todo el otro día yo la he conocido ahora no la he conocido antes bueno pues es conseguir invadir en toda la puerta porque fue una impresión y todos tenían unos muñequitos y tal y ya iban y decían estas son las del museo que no queremos más muñecos que ya tenemos y que se consiguieron en tres meses unos ocho mil euros digo que es una burrada para el tema pero bueno pues tú haces un trabajo vas haciéndolo coincidió también en un equipo muy dinámico de artistas y al final le añada su valor todo esto además que se trabajó que las muñecas y todo el trabajo se empezó con los niños y las artistas pero empezaron y ahora a todas las mamás a ver y lo bueno del proyecto era que ya sean las mamás pero las que tenían maquinas de coser la mayoría eran madres cristianas también porque era adquisitivo y tal entonces al final el taller era un par de madres cristianas que tenían maquina de coser y enseñaban a las otras musulmanas que tienen tal y al final que hacías que se juntaban las mamás de distinta tal terminaban hablando y terminaban siempre diciendo que todos los papás eran muy desapegados de las tareas de la casa y tal digo que al final había pero bueno al final era la excusa era la muñeca encima conseguimos recursos pero al final fue el propio taller para hacerlo entonces esto es tú tienes una intencionalidad pero haces otro nuevo tema y vas a ir comentando lo que es enredar un poquito de lo que hablábamos bueno los objetivos del programa estos son los que tenemos para este para este año lo tenéis ahí escrito y bueno yo creo que lo tenéis ya toda la documentación que hemos ido demitiendo estos objetivos son los que nos habéis ido trasladando unos trabajan más unos y otros trabajan más otros pero yo creo que poco se nos escapa y no sé si de la ley Juan Carlos se nos escapa algo pero yo creo que tenemos ahí un recuento de casi todas las cosas que hacer ahora hay alguno que ya no está en el programa que me dice para este objetivo he hecho esto para este he hecho esto para este he hecho esto y luego me dice lo he conseguido y este dura poco esto se consigue con el tiempo entre todos sumando y haciendo son cosas como muy obvias y hay algunos que en vez de evaluar lo que hacen es valorar y decir si, si, es que he hecho tantas cosas es otro tema lo que queremos hacer bueno el reto que tenemos que es el objetivo 11 también era que durante el COVID hemos hecho mucho y muchísimos avances yo creo que todos a nivel de medios telemáticos online que ahora volvemos a lo presencial y todos estábamos deseosos y estupendo pero que no olvidamos tampoco todo lo que hemos hecho a nivel telemático de trabajo entonces que no olvidemos esas herramientas esos recursos tenemos un montón de vídeos de trabajos que pueden ayudar bueno para los centros lo que queremos es que el museo abre el centro a la sociedad acerca a la familia refuerza el trabajo con otros centros y hacer técnicas y herramientas diferentes aquí el reto es la oportunidad que vais a tener aquí de conocer cómo se trabaja en otros en otras comunidades es muy importante os puede servir también sabéis que existe los programas de recuperación territorial del ministerio lo que plantea son centros de distintas comunidades que se ponen a trabajar juntos es una forma muy fácil nosotros intentamos hacer de Celestina y de Celestinos en el museo cuando sale la convocatoria os mandamos por si queréis que os vayamos sumando como colegio pero aquí en estos espacios tú puedes conocer centros que tengas sintonía o que no tengas o que puedan colaborar aquí tienes también otros que también presentaron un proyecto de cooperación territorial tampoco se lo han dado el huerto ¿verdad? Sí, acupación de Celestinos y venían de lo que eran el arte pero bueno digo que al principio Felipe tampoco se lo dieron entonces centros que hacen un trabajo maravilloso entonces bueno digo que hay que seguir insistiendo a veces a veces en estos temas es que los centros se unen porque son muy iguales a veces tienes que buscar retos cambiar hacer proyectos diferentes ¿no? y luego también que te da la posibilidad de trabajar a nivel de lo que es la red internacional ahora mismo estamos en cinco proyectos y ahora se lanzan para la próxima convocatoria tenemos que trabajar estamos trabajando en un proyecto que va a trabajar el tema de unir arte y ciencia porque 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 en todo el en todo lo que es el reto de los avances científicos y todo el tema de la tecnología volvemos siempre a los principios ya lo que decía Einstein Einstein decía que realmente él es que se imaginaba las cosas y que como luego para que no le llamaran loco lo que tenía que hacer era probarlo y entonces por eso era un científico pero primero lo que hay que hacer es visibilizar entonces pues por ahí pues vamos a lanzar un proyecto y estamos trabajando en esta línea otro proyecto es para trabajar yo lo lanzo esto para que cuando salga la convocatoria lo mandemos pues también quien se quiere apuntar a presentar estos proyectos y sumarlo el otro proyecto va un poco en la línea de ver cómo se puede a través del arte mejorar los aprendizajes culturales sobre todo con niños de minoría de niña gitana lo hemos dado siempre como por hecho pero más desde el folclore yo creo que ahora tenemos ya una una base para hacerlo y bueno pues lo queremos coordinar también con el que se se ha dado gitano con otras entidades para ir viendo cómo se puede ir planteando digamos que son cosas en esta línea y luego en otro también para trabajar sobre la idea de lo invisible y lo visible es decir vincular todo el tema de patrimonio porque siempre cuando se habla de patrimonio se habla de Coita se habla de Córdoba o de ciudades tal y a veces hay otros sitios que el patrimonio es invisible que no se conoce tanto y esto ocurre lo mismo con los niños de educación especial que lo que visibilizamos es sus carencias y no su potencial entonces queremos jugar con esa dualidad uniendo el tema de patrimonio y educación especial y el tema de jugar con visible lo invisible y lo que estamos viviendo pues todas las medidas que estamos ahí dentro y que os seguimos lanzando para los que os queréis presentar en los derechos propios sabéis que está el K1 que son de agrupaciones entre centros y luego los K2 que son de agrupaciones grandes si queréis presentar un K1 que es agrupaciones entre centros pues entre los 800 centros que hay en Apple Music pues os podemos buscar también algún centro para irlo participando ¿no? los objetivos para los docentes pues casi como estáis aquí que lo digáis vosotros si os parece que son esos o incluiréis alguno más ¿se os ocurre alguno que no esté incluido? ¿no? con esto hemos copiado de lo que nos habéis dicho otras veces es decir que todo vamos ahí aportando así que si no se nos ha olvidado nada bien bueno que no olvidemos nunca que los niños y niñas son los protagonistas eh y lo que hablábamos un poquito esta mañana que ellos están en otro momento y que nos tenemos que dar cuenta cuanto antes en el símil de lo que sería el trabajo artístico lo dije en el encuentro de octubre y lo repito ahora a mí me educaron un poco en la línea de que tenía que ser la protagonista de la película pues lo han dicho a vosotros también que tenemos que ser protagonistas de la película un poco de empoderarnos y ¿no? ¿sí, no? bueno, a mí me lo dijeron y aquí estoy pero luego me he dado cuenta y los chavales aprendiendo de ellos que dicen no yo no quiero ser protagonista ¿por qué? pues porque al protagonista todo el mundo le dice lo que hay que hacer digo anda todo va a ser cierto es decir porque hay uno que lleva vestuario y dice que te pones ¿vale? claro yo vine a inaugurar entonces ya me he puesto así claro pero luego viene de fotografía entonces para ver el plano no te pongas así ponte de tal manera y luego viene de producción para esto el dinero para esto no y el guionista me dice con quién te casas quién no cuando te matan vale y entonces los chavales hoy en día ya son de otro momento y ellos lo que quieren es estar en todas esas fases con lo cual es que los subcentros de interés y subcentros han cambiado y tenemos que ver cómo iramos con eso y yo creo que va un poco también por la línea de metodología activa y otro tipo de planteamiento entonces tenemos que ver cómo eso lo abordamos desde el trabajo artístico este año volvemos a retomar el tema que nos tocaba que nos tocaba ya de que van a evaluar también el programa no solamente los directores de los centros y las directoras los tutores los equipos directivos sino que vamos a volver a lo que era la evaluación de niños y niñas y recuperar el tema de las familias sí que hemos dicho que nos estreséis sobre todo los que empezáis nuevos que se piden dos centros de forma voluntaria por cada comunidad es decir que no estamos hablando de un y dentro de cada centro dos o tres grupos control para hacerlo pero claro de todo ese aprendizaje y del trabajo que hemos hecho en otro año pues verdaderamente lo que vemos es que los niños están demandando que quieren hacer otras cosas y trabajar de otra manera entonces bueno pues hay que estar muy a la expectativa de ver que ellos van trabajando ¿no? para hacer todas estas cosas lo que queremos es que hay que trabajar juntos planificar y esto os hablará José luego ¿vale? así estoy yo y bueno pues no sé si es un pulle un jeroglífico tiene un secreto ahí tenéis bueno pues ver cómo vamos encajando todas estas piezas el tema de formación le hemos ido un poquito hablando todos lo que vamos haciendo y ¿qué sería lo ideal? pues que en el mes de junio cuando termine este curso esconal hicieramos la evaluación ahí se hace la previsión y se establecen las pautas para el próximo curso y las la solicitud de disciplinas horarios y todo eso y que en septiembre se haga la información información de traustos sería lo ideal ¿cuál es el problema? que en junio normalmente no sabe la financiación que tienes entonces hay que esperar hacerlo todo después de corriendo a septiembre esto lo digo porque claro que sabemos cómo hay que hacerlo pero hasta que no están los temas económicos resueltos no se puede muchas veces planificar ¿no? lo del tema de programación lo dejamos vale y esto que es importante y que luego también lo enganchamos con con el último taller solamente si no se ve no existe entonces tenemos que ser capaces de mostrar lo que estamos haciendo si nosotros no contamos la historia las van a contar ellos por nosotros y normalmente quien lo cuenta son los colegios privados que tienen mucho más recursos y tenemos que desde la escuela pública yo creo que también empoderar el trabajo excelente que se hace y a veces se queda demasiado dentro de lo que es el aula pues bueno en ese sentido pues lo que nos han mandado cuando nos mandáis los vídeos todo toda esta información muchos centros nos dicen pues yo ya lo subo en mi página web o en mi blog bueno esto es estupendo pero se queda ahí en tu comunidad si somos capaces de trasladar eso en una red que llega a 180 centros en 12 comunidades autónomas y que llega a nivel europeo lo que estamos es un altavoz que está proyectando mucho más lo que es el trabajo aquí yo siempre insisto que no solamente es que contéis lo que hacéis en el muse sino que contéis también otras cosas porque de ahí otros se van retroalimentando tenemos creado un canal de youtube en cada comunidad porque sabemos que tenemos mucha información nos mandamos los 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 noticime de todas las noticias que que hacemos de todas las actividades y como como cuando uno recibe el noticime dice Dios mío no sé 200 noticias esto no tengo tiempo pues lo que os estamos también remitiendo son cada uno de su comunidad de esa forma bueno a veces por 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 simpatía bueno uno ve un poquito qué se está haciendo y y qué es lo mejor de todas formas si vosotros nos seguís en redes sociales y nos vamos comunicando pues a veces no hace falta ver todo pero te van dando ideas de de cosas que te pueden ir desesforzando a veces estamos todos invitando de nuevo cosas que ya existen y no estamos aprovechando los recursos que que tenemos ¿no? vale y luego lo que os he comentado también esta mañana que el programa se tiene que sustentar la fuerza en arte y oficio es decir tiene que haber mucho mucho arte y trabajamos mucho a nivel emocional pero si no hay detrás una planificación una evaluación estamos entreteniendo y nos transformando y por eso bueno pues comprender y desistematizar lo que se va se va haciendo ¿no? bueno y al final ¿qué es lo que conseguimos? ¿qué mirada nos quedamos y qué mirada la queremos transformar? si veis aquí veis esta línea ¿vale? bueno uno ve esa foto y ubica claramente qué está y qué está haciendo ¿no? bueno es estupendo pero y está feliz pero esta línea está allí en el otro aquí estamos sacando lo que es y ahí estamos sacando su potencial entonces ¿con qué mirada nos queremos quedar? ¿qué queremos mostrar? ¿qué queremos trabajar? ¿vale? digo que al final es es esto porque las dos cosas son reales como los niños no pueden estar pues yo los tengo y este es en la misma situación estos son también el mismo grupo esta es una foto preciosa en el que yo lo que estoy etiquetando y te genera una perdura y ojo un sentimiento mágico y una complicidad pero son los mismos y a nivel de de trabajo lo mismo hay algunos que hacen un trabajo y digo pues que quiero mostrar aquello que es un tema del derecho a la educación sí, sí yo voy a trabajar el derecho a la educación pero no sé bueno pues el derecho a la educación es el respetar como es cada uno que quieren hacer no sé si este es un taller tuyo no sé si es mío o de alguien que lo ha hecho en alguna formación y lo ha repetido no, el taller es el vuelo de una mosca es una mosca que está en un sitio que es una mierda y se va a otro sitio que es mejor y hablamos con ellos de qué sitio es una mierda y por qué porque me siento aburrido porque estoy cansado porque me siento solo por qué sentimiento rehuyo y a qué sentimiento contrario me voy luego vemos formas vemos figuras y a partir de ahí yo les manipulo un poco pues mira hay globos y todos ven globos hay peces y todos ven peces luego les ofrezco ver por sus propios ojos cada uno ve vemos de forma diferente donde yo veo a alguien súper bonita el otro dice ¿qué me estás contando? y ya pues transformamos nuestra mirada también en el estilo de belleza de manera que una la parece un mural enorme con los dibujos que cada uno ha visto con las cosas que cada uno ha visto a partir de unas líneas que se cruzan y es divertido y luego ya bueno una palabra amor y escribes amor así en grande lo recortas y cada letra se queda con con el interior bueno Juanma lo hicimos en en el instituto y luego lo llevamos a un mural si estuviera aquí Néstor diré si te pongo una musiquita te vas moviendo y ya más a más si estamos en verano y hace calor y por qué no lo hacemos con los pies y vamos bailando y nos pintamos los pies de pintura y vamos aquí y después hacemos lo que hemos hecho con las lanas es decir que la actividad que es decir ha habido un momento de caos todo mezclado todo el lío y antes que hacíamos digo que también nosotros estamos aprendiendo de esto antes cuando hacemos una dinámica con las lanas y nos quedaba aquí luego todos toda repuntada y luego nos quedamos una hora haciendo los ovillos ¿verdad Ramiro? ya habíamos dicho no, no vamos a aprender y al final enganchamos entonces estamos trabajando el respeto estamos trabajando la disciplina estamos trabajando el orden estamos trabajando el respeto al medio ambiente el que se tiene que quedar todo colocado pero lo estamos haciendo pues de una manera que uno no se da cuenta esta dinámica de la lana lo hace con los chavales y hace lo mismo porque al final como es el regalo yo ahora reconstruyo mi regalo si tú le dices bueno chicos ya la recogemos bueno entonces esto es un poco el reto de con qué mirada me voy me voy quedando qué quiero ir haciendo bueno invitaros a que entréis en la página web ahí hay cantidad de recursos todos los que están en el programa tienen además acceso a la intranet que es la parte privada si alguno no tiene las claves para entrar en la parte privada que escriba el correo de CIME para que se le facilita y luego una cosa que es una cosita que os pido que intentamos identificaros a todos y todas pero si nos escribís con el correo corporativo os tenemos fichados pero sois más de 8000 profes y profesoras los que estáis implicados y con los artistas y todos si nos lo mandáis desde el Gmail porque os va mejor decir de qué centro sois o darnos alguna pista porque 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 al final bueno pues algunos sí que ya te va sonando o pero otros nos vemos en la obligación de perdona quien eres y nos da mucha vergüenza entonces pues que nos des alguna pista para para ayudarnos ¿no? es el centro el que tiene que decir pues mira autorizamos a esto a los Gmail porque no en todos los sitios llega la misma cobertura o bueno pues cada uno su su situación pero siempre que haya algo porque estáis entrando en una parte privada de trabajo ¿bien? ¿alguna aportación? ¿alguna cosita? ¿no? yo remarcad que digáis de qué centro sois ahora soy Ana os mando un vídeo súper chulo y Ana trabaja en 7 centros o Ana hay muchas Anas en Ceuta y a mí me llega un material que digo ¡ah! claro de todos estos vídeos fotos que mandáis estas cositas claro me llegó una vez uno que era estupendo ¿no? jo el Museo funciona estupendamente en mi cole te mando unas cuantas fotos y yo según veía las fotos eran todos niños cabreados ¿estaban todos? bueno había algunos que no pero la mayoría estaban y entonces claro ya me dice ¿qué pasa? y dice es que hemos trabajado las emociones la frustración el fracaso y hombre si me dices esto pues es distinto que me digas hemos estado trabajando emociones y hemos trabajado todo este los niños los niños han definido que es una emoción y hemos ido trabajando emociones negativas y como las transformábamos y tal y luego hemos ido valorando y esto es el resultado entonces te van viniendo cosas que tú entiendes y puedes sacar una noticia y contar así no dices aquí que está que está ocurriendo para hacerlo ¿no? entonces bueno digo lo importante que es porque nosotros ¿qué pedimos? que al final de cada trimestre con el informe de evaluación nos mandéis un vídeo algunas fotitos y a algunos mandáis tres como son tres fotos mandáis tres fotos y dices madre mía estas tres fotos no son para difundir porque mandas como que ¿crees que lo importante es mandar tres fotos? no es estás haciendo el book de tu cole en Muse entonces ¿qué quieres contar? entonces tú cuentas qué es lo que ha querido y que has querido trabajar con eso por el tema ahora de los derechos de imagen sobre todo en algunos sitios se han puesto muy duros algunos claustros o familias ¿vale? a ver yo no estoy nosotros en el programa raramente vais a ver que pongamos primeros planos de niños son todos cosas globales pero incluso en eso lo importante no es la cara lo importante es que estamos consiguiendo y entonces lo que hay la creación es muy amplia y luego siempre tenemos que tú lo que puedes mandar es un audio también y ya nosotros pues trasladamos el audio así pueden hacer dibujos ahora estaban haciendo con lo del tema del día en contra de la violencia hay muchos que nos han mandado de actividad les propusimos que pudieran poner el día de hoy que pusieran alguna palabra o escribieron algo ¿no? y entonces dijo un centro es que no podemos sacar las imágenes de los niños digo pues es muy fácil el niño lo que se pone es el papel delante de su cara y ya está entonces es muy bonito porque al final dice una frase que lanzamos hace tiempo que decía que no tenemos en nuestras manos las soluciones a los problemas del mundo pero para los problemas del mundo tenemos nuestras manos y entonces eran los niños que se les veían las manos y el cartel es decir demos un par de vueltas si no lo puedo hacer de esta manera lo hagamos de otro yo creo que en los coles lo hacéis si no tenéis recursos ya reciclo si no tengo esto ya hago si me claustro me dice ya hago pues voy a ver un poquito cómo podemos hacer entonces en ese sentido que utilicéis y os aprovechéis del recurso de otro adulto que va que tiene otra realidad que va a ser complementaria a la vuestra para potenciarlo y que eso os ayude a continuar vuestro vuestro proyecto a veces ese trabajo también de convencer al resto de los compañeros porque en las facultades de educación estas cosas no sé si se aprenden pero hay muchos profes que todavía no no sé los que estáis más no sé no vamos a entrar pero bueno estas cosas pues tenemos que irlo trabajando si lo queremos cambiar tenemos que irlo trabajando muy bien pues creo que hemos terminado en tiempo tenéis media horita de descanso y pasáis ahora al plenario con Jesús a hablar de el tema de enredar a través de la agenda 2030 y derechos humanos yo creo que os suena ¿no? gracias 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 aplausos 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 aplausos